Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, yes, right. La sesión de fotos de Paolo. Gracias. Papá, ¿qué haces aquí? Quería ver a mi hija. Ahora trabajo con un tipo que es impresionante y tiene un montón de ideas. Tienes que conocerlo. Este no es un buen momento, papá. Vaya, lo siento. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! En realidad, bolsé sin querer. ¿Debemos algo? No quería que... ¿A qué te dedicas? ¿Carnicero? ¿Qué pasaría si lo fuera? Que los habito. Soy florista. Mi padre ha tenido un accidente. Tu tienda está por aquí. Espera, espera, espera. No quiero verte, carnicero mentiroso tramposo. No hay otra opción que liquidar la empresa. Es una estupidez. No vamos a cerrar antes de Navidad con un montón de pedidos. Es como prender fuego a un stock de bolsos de Chanel y zapatos de Lobutá. Sé lo que es un capón, idiota. ¿Me ha llamado idiota? Pasamos las fiestas, liquidamos las gallinas y el 1 de enero se acabó. Así, y pon el capón delante. Así no queda bonito. Pero mando yo. ¿Usted es periodista de moda o es carnicera? Quiero decirte algo. Más allá. Charlie, ¿estás lista? Ceno con los amigos de Julia. ¿Y no quieres que vaya? Para ti son paletos. ¿Es así como me ves? No te veo. Tú eres así. Estás estresada. No saboreas. No vives. Ya no sabes de dónde vienes. Luchaste a perder. Los dos juntos. Funcionamos bien. Ese carnicero y tú sois como 50 sombras de Erey. Ah, sí. ¿Qué estáis haciendo? Trabajar. ¡Gracias por ver el video con familia y amigos!